Bueno, es que ahora no se me escucha, este güey se venía de agua de acá No, se la tenía ahí A ver, no sabemos, le pega toda la luna para estar ahí Sí, pero yo, el balón final es el trochis Y ahora ya cerramos la actuación de Entre guía, en placa, arriba, la estación La ruta tan larga, en placa, en placa, en placa No, pero no, igual la fiesta recién hicieron Porque ahora vamos a morir la pantera de chile Igual, papá, que nadie quiera disfrutar Y mi otro rojo, ya no puedo observar Ya acabo el vino, todo lo tira el piso Ya acabamos un cigarro, dame otro tan cifo Tan cifo, dame otro sopecito Y en la olvida, ay, salía callar Tocame otro sopecito En la olvida, en la olvida Y en la olvida, en la olvida, ay, salía callar Y 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 tendré que pelear Ya la dejo a violar Y en la olvida, ay, salía callar Y en la olvida, ay, salía callar La dejo callar Chao, 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 gracias Es público, gracias público Es público Y vos, porque Entendían plas Y la venta en plas Y oye, esto fue dirigido por Radio Hijo de Puta de Don Diego Sí, Radio Hijo de Puta Esto fue transmitido por Radio Hijo de Puta de Don Diego Y los oficiadores Largo larga tiene Largo larga tiene Luis Accio muerto Chao Y a Daniel le gustan por Ah, y también Por Colocloc Por Colocloc 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 Tiene que explicar esa idea De ahí, de ahí Después te explicamos Por qué el Colocloc Ya, y ¿sabéis? Ay, mi pará nos estuvo protegiendo todo el rato Sí Ella ya fue la guardián De la entrada Y ahora Viene, eh, cuatro fancéticos Orgía Sexistó Sí ¿Y qué significa Kiva? Kiva, ah, Kiva significa Orgía de la Odebrega Y la ira de la Odebrega Y ahí dice Coloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloc ¡Gracias!